Ahora, me refiero con Felicita Graciela Cárdenas Vázquez. Por lo visto, usted tampoco no cuenta con los medios necesarios como para que pueda ejercer el contradictorio, ¿me puede manifestar? Claro, sí, efectivamente, sí. Justamente lo que estaba señalando era que por el momento diría que se suspendiera o reprogramara, no sé, nos dieran tiempo para que se nos dé toda la documentación que la señora habría presentado. Si bien hemos charlado ampliamente con la señora, como para saber efectivamente algunos datos, sí también para poder conferenciar con ella, ¿no? ¿Cuál es su nombre, doctora? Aurora Mercedes Montenegro Pierri, Defensora Pública. Muy bien, gracias. De acuerdo a lo expuesto al Ministerio Público, Escucho a la defensa pública incompatibilidad en cuanto a la asunción de representación de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde y Felicita Graciela Cárdenas Vázquez. ¿Algo tiene que manifestar? Sí, señor magistrado. Para no dejar en indefensión a las partes, no a los procesados, tendríamos que tenerle una defensa, hacíndole una defensa. De conformidad con el artículo 9, el título preliminar del Código Procesal Penal, al igual que el artículo 1, inciso 3, del mismo título preliminar, que son prevalentes frente a los demás dispositivos legales del Código Adjetivo, Decreto Legislativo 957, uno, se debe garantizar que la defensa esté debidamente preparada, y dos, que como recién asume la representación de Felicita Graciela Cárdenas Vázquez, significaría un tiempo razonable para esta preparación. Artículo 8.1, también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y sin perjuicio de ello, el juzgado no le puede exigir que asuma una representación y genere incompatibilidad. Me refiero tanto por Felicita Graciela Cárdenas Vázquez, como al igual que Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde. Según me informa la especialista de causa que me acompaña, e incluso en el caso del procesado Cornejo Rotalde, presentó documentación que cuestiona aspectos de forma y fondo en este requerimiento acusatorio. En esa medida, la doctora va a asumir la representación de Felicita Graciela Cárdenas Vázquez, y se va a oficiar a la defensa pública para que asuma la representación de Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde. ¿Alguna observación al Ministerio Público? Ninguna, señor magistrado. ¿Letrada? ¿Alguna observación? ¿Letrada alguna observación? También agrego que se le va a facilitar a todos los medios documentales e incluso en escáner para que usted pueda contar con toda esta documentación que le permite el mejor modo de preparar su defensa. Muy bien. Tengo un escrito con relación al número de ingresos 16.599-2023, que ha sido presentado por Roberto Luis Castillo Berrocal, abogado de la señora Daniela Maguiña Ugarte. Y adjunta elementos de convicción ofrecidos para el extremo de la acusación solicitada por el Ministerio Público. Sí. ¿Dónde está? Lo escucho. Sí, buenos días. En efecto, cuando nosotros contestamos la acusación en agosto del 2022, se señaló esos mismos medios o elementos de convicción para el extremo de la acusación. Sin embargo, como el sistema solo admitía 25 megabytes, no se pudo adjuntar, por eso lo estábamos presentando. Pero son elementos que están en el mismo expediente de la Fiscalía. O sea, han sido incorporados también por la Fiscalía. Ministro Público. Doctor, teniendo en cuenta que ya concluyó, no, perdón, ya concluyó el tiempo, pero tendríamos que verificar la información que el señor abogado está señalando. Si me permite, es exactamente lo mismo que está contenido en la contestación por escrito. No hay ningún documento más ni menos. Cuando se refiere a lo mismo... Yo lo listé. Está listado. Lo que no están son los elementos. Exacto, porque ya no me cargaba el sistema. ¿Cambia en eso la situación, Ministro Público? Bueno, no cambia la situación a lo que está refiriendo, pero tengamos en cuenta que ya precluyó el tiempo, doctor. No hay discusión por el hecho de que ya precluyó la situación, de que no puedo cargar la documentación que ya se encuentra en un listado. ¿Tiene alguno cuestionamiento? Sí, señor magistrado, porque esa es una deficiencia ya de la defensa técnica. Eso no nos influye a nosotros. ¿Algo tiene que manifestar? En este caso quiero hacer prevalecer el derecho a la prueba. En este caso sí se ha presentado durante los 10 días que nos da, o nos corre traslado para contestar. Es el mismo listado, son los mismos elementos, solamente que mi contestación tiene 106 páginas, doctor. Entonces no se pudo cargar todos los elementos de convicción. Y no solo eso me pasa con ese extremo, sino también con el extremo de los elementos de convicción para la excepción y los elementos de convicción para el peligro de fuga, porque eso también está pidiendo la fiscalía. Por eso es que como era demasiada información, no pudo cargar. Lo estoy apuntando ahora y repito, están listados y no estoy variando. Es decir, no estoy introduciendo absolutamente nada nuevo. Usted lo que me refiere es que el contenido, a ver, por favor un momento, silencio. Usted me refiere que el contenido, recuerdo de acuerdo al escrito que ha presentado, no ha cargado porque no resiste esta capacidad, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo hizo conocer inmediatamente el juzgado para que se tome la medida del caso? Sí, lo puse en mi escrito, doctor. Dice en la parte final. ¿Hay un escrito posterior que usted haya presentado? No, no, en el mismo escrito de contestación hago notar que no se pueden cargar los elementos de convicción y por eso lo voy a apuntar posteriormente. ¿Pero posteriormente significa un tiempo de masía hasta el día de hoy? ¿Usted no pudo, ante esa situación advertida, en un primer momento, informar sobre el particular al juzgado para que pudiera tomar las medidas del caso? Sí, doctor. En todo caso, por eso sí le pido disculpas porque no habíamos advertido eso. Se entendía que se había introducido mediante los asistentes pero no había ingresado. Entonces, cuando nos hemos percatado, porque es además para el control formal, es sustancial, perdón. No es para el control formal, por eso es que lo hemos apuntado. Pero, claramente, no estoy afectando la posición de la Fiscalía porque no es nada nuevo de lo que ya está presentado durante los diez días. Entonces, no... ¿Esto es el elemento de cuenta del Ministerio Público? Sí, doctor, porque incluso los elementos los he tomado de su propia acusación. Son los elementos de prueba de la acusación, todos. Y procedente de su petición, artículo 144.2 del Código Procesal Penal, operó la clausidad. Tuvo diez días usted para presentar toda la documentación pertinente y la situación del cual usted hace referencia pudo haberlo informado oportunamente al abogado, cuestión al despacho judicial, cuestión que no ha efectuado. De este modo, usted habiendo reconocido que los mismos elementos tiene el Ministerio Público y que en cierta medida esto va a alcanzar en una comunidad en cuanto a la valoración, no encuentro razones justificables del por qué debe acceder a poder acceder e ingresar esta documentación que usted refiere en último momento para los fines que usted ha expresado. Sí, sí, doctor. Solo voy a hacer presente que como son elementos que ya forman parte de la acusación, no hay ningún problema. Muy bien. Igual, dejo indicado de que el abogado ha reconocido el hecho de que el Ministerio Público también ya cuenta con los mismos elementos que aparecen en las documentales o en el mismo requerimiento acusatorio. Escrito con un número de ingreso 16.593 del año 2023. Esto es por Roberto Luis Castillo Berrocal, abogado, la señora. ¿Es lo mismo? Sí. Si no me equivoco, se tratan de los elementos de corrección de la excepción. Sí, esos también nuevamente están en los medios probatorios de la fiscalía. Es lo mismo. Muy bien. En el mismo sentido, ¿eh? Se alcanza también en cuanto a la improcedencia con los mismos fundamentos que se van a consignar a modo de réplica. ¿Cuál es el otro escrito? Hay un escrito que sí me llama la atención porque he presentado en esta oportunidad en este momento por 16.620 del año 2023. Esto es por José Luis Medina Frisancho en representación de la empresa J. Walter Thompson peruana en adelante JB Doble, donde indica absuelve y formula oposición al requerimiento del actor civil. ¿El abogado? Doctor, ¿lo podemos escuchar con relación a lo que manifiesta? Sí, facilita. Buenos días, señor juez. Sí, se trata de un escrito que complementa simplemente a nivel, digamos, de fundamentos y argumentos lo que ya habíamos vertido o establecido en la absolución del requerimiento acusatorio tanto como defensa de J. Walter Thompson como el otro escrito que tenemos presentado desde Momentum O'Gilby y Mayder S.A., también mi patrocinada en esta causa. De acuerdo a un... Doctor, interrumpo, de acuerdo a la información o gráfico con que cuento a la vista, ha existido un plazo, un tiempo en el cual y se le ha notificado válidamente para que usted pueda expresar todos los posicionamientos que puedan resultar del 350 del Código Procesal Penal. Y este documento está fuera de ese plazo. ¿Es reconocido de su parte lo señalado? No, doctor. Los fundamentos de esos escritos tienen que ver con el requerimiento del actor civil, no con el requerimiento acusatorio del cual absolvimos dentro de los 10 días que nos concede la ley. Este es un requerimiento escrito de la Procuraduría que como actor civil plantea en contra de mis patrocinadas en su condición de tercero civil. Doctor, voy a reformular la manera como planteo la situación. Ante una situación de cuestionamientos advertidos por parte de los abogados defensores a este sistema en la medida en que el Ministerio Público presentaba su requerimiento y se otorgaba 10 días e incluía ahí a la Procuraduría significaba también una situación de disminución de plazo para los mismos abogados. Lo que ha considerado este juzgado es manejar tanto la pretensión penal independientemente de la pretensión civil y de ese modo se lo ha otorgado los 10 días. O sea, no es una cuestión digamos relacionada con una pretensión penal. Estoy hablando estrictamente de lo civil. Ahora, la situación es ¿este escrito es posterior a esos 10 días? ¿O es una réplica de lo que se efectuó ese día o es una ampliación? Doctor, los argumentos tienen que ver con argumentos de orden estrictamente civil. No tienen que ver con la acusación que es una acusación penal dado que son ámbitos completamente autónomos y la Procuraduría ha planteado sus propios argumentos contra los terceros civiles como mis dos tratos tratosionadas lo que hemos hecho es un escrito aparte que no tiene que ver con la respuesta de la acusación porque la acusación repito, tiene un componente penal nosotros simplemente hemos ampliado consideraciones de carácter estrictamente civil en atención a la pretensión indemnizatoria esto es una ampliación fuera de los 10 días que se ha otorgado fuera de los 10 días de la acusación correcto fuera de los 10 días de la pretensión civil penal es que no hay un plazo doctor y no se fijó un plazo para absolver el requerimiento del actor civil el código procesal penal de hecho no lo plantea lo plantea sí para la acusación pero no para la la pretensión civil le recuerdo que cuando no se establece un caso de modo específico tasado en el código procesal penal con el 350 el juez también puede manifestarlo y establecer un plazo y por eso se indicó los 10 días pero no lo manifestó señor magistrado si no efectivamente estaríamos fuera de ese plazo no hubo plazo ¿algo tiene que manifestar la procuraduría? señor magistrado buenos días sí efectivamente como usted lo ha manifestado cuando la procuraduría absolve el requerimiento mixto y formula su pretensión civil entiende que este este requerimiento esta pretensión civil se corre traslado a las partes tanto el escrito inicial que se presentó el mes de noviembre del año 2022 como el escrito presentado el 3 de febrero de este año computándose o debiéndose computar el mismo plazo que se tuvo para absorber el requerimiento acusatorio a fin de que se absuelva la pretensión civil eso ya inclusive hay prudencia que establece que en nuestro nuevo sistema procesal penal a diferencia del anterior que se podía presentar en cualquier momento existen los plazos y los momentos para cumplir con las obligaciones tenientes a las observaciones que se pueda tener tanto para la pretensión penal como para la pretensión civil no siendo este espacio las audiciones de control el momento para ello en ese sentido señor juez ya habría precluido el momento para presentar cualquier cuestionamiento a la pretensión civil algo tiene que manifestar el letrado a modo de réplica si señor magistrado esa es una interpretación prohibida por el propio código procesal penal es decir no se puede interpretar extensivamente una norma y un vacío normativo en perjuicio del derecho de defensa en este caso señor magistrado si es que hubiera habido un plazo en defecto de un plazo legalmente fijado establecido por su respetable despacho por supuesto que tendríamos que aceptar dicha limitación temporal pero dado que eso no ha ocurrido creo que desde la perspectiva del derecho de defensa no existe ninguna limitación para que nosotros podamos presentar estos argumentos que además son ampliaciones y consideraciones específicamente de orden civil en atención a lo que pretende la procuraduría lo que usted manifiesta es válido pero también tiene una última participación la procuraduría lo va a efectuar a modo dóplica si señor juez ya la ya la la corso superior mejor dicho ya la la jurisprudencia establecido por ejemplo en la en la casación 618 del 2018 que lo que se ha manifestado al renovar el sistema procesal penal del anterior código de procedimientos penales que permitía las observaciones cualquier tipo de observación a las pretensiones en cualquier momento en cualquier estado del proceso este nuevo sistema procesal penal establece un orden a fin de que se tenga en consideración los momentos precisos para que se lleve a cabo el proceso este orden que debe entender en lo que señala el artículo 350 literal g establece tanto cuestionar objetar la pretensión civil entiéndase objetar la reparación civil luego de que esta ha sido propuesta no se puede establecer que ante un vacío o ante una ausencia de un requerimiento expreso se pueda presentar en cualquier momento no puede estar libre albedrigo de las partes el ejercicio de sus derechos así como la defensa tiene derecho el acusado tiene su derecho de defensa los otros sujetos procesales tienen derecho a que el proceso se lleve dentro del marco establecido en el ordenamiento procesal penal y el literal g el artículo 350 establece la objeción cualquier observación a la pretensión civil dentro del plazo de los 10 días establecidos una vez que se corrió el tratado muy bien antes de una respuesta hay otro escrito que es lo mismo también con el número de ingreso 16.619 del año 2023 en este caso es Momentum o Gilby Mader formula lo mismo el mismo abogado mantenemos lo mismo hay otro escrito muy bien pregunto al ministerio público el día de hoy tienen que hacer una sustentación de cargos entre un promedio de 30 a 40 minutos teniendo en cuenta de que no me encuentro con la defensa técnica que asume la representación del procesado Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde es posible poder escucharla o considera que deben estar todos presentes para todos los abogados presentes para que pueda exponer señor magistrado el ministerio público está preparado pero va a depender ya de usted el criterio que usted maneje los abogados alguien tiene que manifestar quiere manifestar algo así que continuamos o en su caso sorprendemos porque no se encuentra una de las defensas técnicas de uno de los procesados doctor ahí por favor facilite el micrófono a los letrados muy bien alguna postura distinta el ministerio público deja discrecionalidad del juzgado el hecho de que se pueda determinar si es que se desarrolla la sustentación del casto al igual como escucharse cada uno de los abogados defensores es evidente que nos encontramos en una cuestión de de indefensión respecto al procesado Luis Ernesto Gómez Cornejo Rotalde del cual si no me falla la memoria incluso tiene al día de hoy una medida o una orden de prisión preventiva vigente entonces tratándose una situación en la que debe determinarse respecto a esta validez formal y sin oposición el consultado y uno de los letrados que ha hecho luz a la palabra manifestado que se debe garantizar también con el hecho de una suspensión el juzgado también opina del mismo modo esto va a darme un espacio también para poder evaluar la petición que ha formulado las personas jurídicas Momentum o Gilbert Mader al igual como Walter Thompson peruana JBT es decir voy a revisar la resolución por la cual usted manifiesta doctor de que no aparece consignado un plazo y vamos a dar una respuesta en atención a los argumentos que se han expuesto al igual como también lo que ha manifestado la procuraduría así que dependerá de poder verificar o dar lectura a esta resolución muy bien vamos a continuar en todo caso con la sesión oficiándose la defensa pública para que pueda es oficial para la designación de vamos a insistir en todo caso para diálogo vecinal quien está por diálogo vecinal ¿el escrito lo tiene o lo tiene informado? pásame el escrito por favor diálogo vecinal también aparece como imputado ¿el abogado? ¿es defensor público? ¿pero quién es un defensor público? ¿quién es? ¿han podido registrar esa información? Ministerio público ¿quién asume la representación de diálogo vecinal? ¿es imputado? la defensa técnica de diálogo vecinal no se ha hecho presente independientemente de que se trate de un abogado particular o de libre elección o de una defensa pública debió haber concurrido teniendo en cuenta de que se había señalado de que la inconcurrencia da lugar a la exclusión se le excluye y en todo caso suficia la defensa pública para que se designe a un abogado defensor que asuma la representación al tratarse de un imputado pese a tratarse de una persona sin perjuicio de tratarse de una persona política al igual como una persona natural también tiene que defenderse y ese derecho no le puede ser ajeno artículo 139.14 de la Constitución Política del Estado y el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal también se le excluye al abogado que ha estado comiendo la representación y su oficia de la defensa pública para que esté en la sesión próxima también se le facilita toda la información por los medios tanto físico documental físico e incluso puede alcanzar también a copias que se encuentren escaneadas para que lo ejerce del mejor modo en cuanto a la EFE a la petición que ha formulado el abogado de JWT al igual como momento esta va a ser se va a dar a responder en la medida en que vamos a verificar previamente esa resolución como le manifesté muy bien si lo escucho pueden facilitar doctor y solicito una reconsideración a la decisión que usted tomó en la audiencia pasada de que las audiencias de la etapa intermedia se realicen de forma presencial por las siguientes consideraciones uno de que como hemos visto el día de hoy siempre se presentan incidencias de esta naturaleza que dificultan y ralentizan hacen demorar el caso y entiendo por razones no atribuibles al despacho en segundo lugar porque estamos frente a un caso sumamente complejo donde existe una acusación de cerca de 10.000 folios elementos de convicción digamos en abundante dimensión tamaño y cantidad con lo cual el estar en este espacio físico lamentablemente apiñados y no por razones atribuibles a su despacho y menos a usted doctor lo que dificulta es ejercer una defensa eficaz porque en los tiempos en los que vivimos las acusaciones los medios de convicción todo se maneja de manera digital y ni siquiera existe un espacio adecuado repito no por causa atribuible del despacho para poder colocar la computadora y acceder a la información que está en los documentos que el despacho y la fiscalía nos ha compartido menos aún al menos en mi caso mis colegas podrán dar su posición no tengo acceso a internet entonces son 10.000 folios que tengo que estar descargando y no puedo descargarlos entonces creo yo que lo mejor para que esto se viabilice y se lleve de una manera más rápida con qué es lo que usted estaba peticionando en la audiencia pasada y esa es la misma intención de esta defensa seguramente de todos los abogados es que solicito respetuosamente doctor que se reconsidere esta decisión y se lleven a cabo las audiencias de manera virtual eso es todo muchas gracias letra 2 es sobre lo mismo usted que levanta la mano es lo mismo si exactamente igual no tengo ahorita conexión me queda sin poder ver el pedido si 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 detrado Y acceder a esta información que es digital. Lo otro implicaría que traigamos los 20 tomos cada uno de los abogados o los que les interesa o los que les toca hablar. Y creo que amerita que se reconsidere esta decisión. Y simplemente expresar que es también opinión de esta defensa. Gracias. David, letrado. Sí, señor magistrado. E incidir sobre todo en el tema de la conectividad a Internet. Toda esa información se encuentra en la nube, se encuentra en un driver. Entonces, no hay cómo podamos tener acceso, ninguno de los letrados acá, a la documentación que va a presentar nuestras defensas. Entonces, nadie, entiendo que nadie, ninguno de nosotros o nosotras tiene conexión en estos momentos a Internet. Entonces, hay un tema de orden material que es imposible para nuestra parte poderlo salvar. Otra defensa que quiere aprender sus argumentos. Señor magistrado, en la misma línea, esta defensa en su oportunidad no se opuso a que la sesión sea presencial, pero en efecto hemos podido advertir que además de los inconvenientes físicos que tenemos, tampoco tenemos conexión a Internet, al parecer porque las instalaciones son muy antiguas. Entonces, la propia conexión individual que podríamos compartir en Internet es ampliamente limitada. La acusación tiene 20 tomos, además de los elementos de convicción, que es otro tanto. Por lo cual, señor magistrado, solicitaríamos también se reconsidera la decisión tomada en la sesión pasada. Gracias. 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 La procuraduría, ¿habría algún inconveniente en que esto se pueda desarrollar de modo virtual? ¿O le facilitaría el hecho de que pueda atender y responder en cuanto a las peticiones de ese modo en su despacho y con todos los medios necesarios? La procuraduría deja consideración de su despacho, señor juez. Nosotros no tenemos que acudir de manera presencial o de manera virtual. ¿Al ministerio público? Bueno, señor magistrado, en el caso del ministerio público, nosotros solicitamos que sea de manera presencial, en vista que, si bien es cierto, señalan las defensas que no tienen la documentación a la mano, pero ahora tenemos el material electrónico, ¿no?, como son los telas, para bajar toda la información y poder llevar a cabo las audiencias de manera virtual, teniendo en cuenta el principio de la herida y el principio de inmediación. ¿Los abogados pueden responder eso? ¿Los escucho? Yo les voy a pedir un orden, por favor. Sí, sí, claro que sí. ¿Puntual nomás, doctor? Sí, no, puntual. Respecto a lo que dice la fiscalía, entiendo su posición porque son un equipo pequeño, tienen un espacio para poder ubicarse, tienen conectividad. Nosotros no, somos cerca de 20 abogados. Este espacio ha sido diseñado y construido, no pensando en la complejidad y magnitud de estos casos y la cantidad de procesados. Pero, repito, no es por razones atribuibles a los jugados, es la realidad, los tiempos cambian. Por eso reitero mi posición, para que para facilidad de todos, inclusive los abogados de la defensa pública, que recién van a conocer estos casos, se pueda realizar esto de manera virtual, porque es la manera de garantizar que uno pueda acceder a leer el documento de acusación que la fiscalía ha hecho tan extensa y que, obviamente, ellos conocen porque yo la redactaba. Entonces, por esas razones reitero mi pedido, doctor. A los abogados de la defensa pública, no los he escuchado. ¿Consideran ustedes o se aunan a la postura de las defensas de libre elección o consideran el planteamiento del Ministerio Público como suficiente para que se pueda desarrollar y llevar a cabo todas estas audiencias? No, señor magistrado, nosotros pues debemos esperar y virtual. Inclusive yo he traído una computadora y es incómodo, no lo he podido, si quiere encontrar un punto en cuanto a, por ejemplo, si hubiera seguido o continuado, poder cargarlo, ¿no? En fin. Entonces nosotros nos aunamos a la solicitud de los demás defensores. Si me permite, señor magistrado, Marco Riberos o señor Carlos de Serra Jara. Y esa relación al principio de inmediación al que hizo mención la fiscalía, que hay que tomar en cuenta que este debate va a ser técnico. Y considero yo que la inmediación es más para poder conocer las reacciones de un procesado propio de un juicio oral. Bueno, aquí en la medida que va a ser un debate técnico, en efecto, se debe contar con los materiales adecuados como para responder al debate técnico. Y en efecto, los que estamos adelante podemos tener la computadora. La red acá es bastante limitada, señor juez, debido a que el edificio es cerrado. Pero desde la segunda fila para atrás no se tiene ni para poner un cuaderno, unos folios o menos una computadora. Por esas razones estoy sumamente de acuerdo con el puesto por todos mis colegas. Y solicitaría a la fiscalía también, como veladora del principio de legalidad, acepten que la mejor manera de poder conducir este proceso es respetar los derechos de defensa sin ningún tipo de limitaciones. Eso es todo, señor juez. Señor, quiero agregar lo siguiente. Si bien es cierto que el expediente es que tenemos en versión digital, pero justamente la falta de conectividad hace que no podamos acceder. En segundo lugar, señor, considero como abogado que es indigno que estemos en esta situación. Como bien dice mi colega, algunos pueden gozar de un escritorio y nosotros estamos aquí atrás. Incluso eso. Y en tercer lugar, señor, estamos en el siglo XXI. Todo el mundo está yendo en un sentido de modernidad, etcétera. Entonces, el tema de inmediación también se puede hacer electrónicamente. Y el tema de la realidad, justamente, vamos a manejar la voz y el idioma, ¿no?, por vía telemática. Señor, solamente para cerrar, quiero hacerle recordar, tal vez usted lo sepa, que en el año 1991 se presentó en el Poder Judicial, 1991, el primer proyecto de automatización. Estamos en el 2023. Entonces, estamos yendo a donde está yendo el mundo. Habrán casos y momentos especiales en que, si usted lo considera y todos lo consideramos, tendremos que asistir a su despacho. Pero por ahora, señor, como dice mi colega, hay una cuestión técnica que la podemos manejar telemáticamente, sin ningún inconveniente. Gracias, señor. Si me permite, señor magistrado. Hay algo nuevo ya, porque me parece que ya ha sido suficiente lo que he escuchado. Pero si considera, doctor, expóngalo. Si hay algo nuevo más que deba agregar a lo que ya se ha puesto sus colegas. Sí, señor magistrado. Teniendo en cuenta los antecedentes por su despacho, que se han llevado, muy bien se han llevado las audiencias virtuales, y teniendo en cuenta ese antecedente y teniendo en cuenta de que este es un control de acusación, entonces yo me aúno al pedido de mis colegas. Gracias, señor magistrado. Y haciendo gala al principio de inmediación, yo le invitaría, señor juez, a que pueda advertir la esquina izquierda, detrás de la columna, donde va a advertir la ruma de expedientes físicos que tiene el Ministerio Público, y que por obvias razones, todas las defensas que nos encontramos aquí, no podríamos tener razón que redunda finalmente la necesidad que podamos retomar, por lo menos este estadio procesado de la virtualidad. Doctor, y si me permite, un argumento adicional, que el Ministerio Público no ha levantado. Si usted puede ver estas instalaciones, acá hay un solo enchufe. Está acá adelante. Una sola conexión eléctrica. Entonces, todos los equipos electrónicos que nosotros deberíamos tener a nivel de la defensa, tendríamos que hacer cola, para que, si acaso a alguno se le va la energía en ese equipo, tendríamos, o sea, claramente estamos planteando una situación que es insoluble. Entonces, yo creo que ese es un argumento que puede añadir a efectos de que usted pueda tomar una decisión en el sentido de lo que, unánimemente, toda la defensa está solicitando. Muchas gracias, señor magistrado. Justamente, compartiendo la opinión con mis colegas, en definitiva, estamos en una situación que merece un tema de equidad, a fin de poder salvaguardar nuestro derecho a la defensa, pero yo creo que podría establecerse un orden a fin de que podamos tener todos esa equidad. ¿En qué sentido, señor magistrado? Si bien es cierto, existe solamente una recta de un escritorio, entonces yo creo prudente que si se establece un orden, o en tal día, ciertos abogados van a exponer, entonces la concurrencia de esos abogados sea de manera presencial, porque también es entendible el tema de la oralidad e inmediación, que eso, la verdad que, en definitiva, la única forma de prevalecerlo es que vengamos y sea de manera presencial. Pero también está el alcance que si nos concurrimos todos los abogados para una fecha, va a ser imposible la interacción, porque definitivamente va a dificultar de que todos podamos acceder a un enchufe, a un escritorio, o establecer nuestras herramientas que sean necesarias para hacer nuestra exposición. Entonces, señor magistrado, pediría que, por favor, nos supeditimos a un orden y, en definitiva, permita que ciertos abogados puedan hacer de manera presencial y de otra de manera virtual, a fin de que no obstruir a ninguno de los abogados. Sí, eso es lo mismo. ¿Lo escucha? ¿Lo escucha? ¿No? ¿No? ¿Y si hay una posibilidad que ya se está aplicando y que hasta el momento ha permitido en ahorro tanto lo que son los espacios en el Poder Judicial como también en las partes, el poder hacer lo que igualmente creo que sería un poco un poder realizar. Y tenemos esa oportunidad y tenemos la misma capacidad, tanto tecnológica para poder realizar los espacios. En este caso lo consideramos que por favor se puedan reconsiderar los espacios en el Poder Judicial como la pedido sistema. Es algo muy parecido porque tiene que ver con el apoyo. La bancaria traía todos los expedientes y cada una de las defensas, en lugar de tener una consultadora, trae todos los mismos expedientes, tenemos que traer personas y ha habido limitaciones al ingreso de este local. Y el abogado no puede tener un problema de aportación. En todo caso, seguimos con el pedido de que se ha hecho para el Poder Judicial. Planteado a modo de reconsideración, pues eso no sería posible de acuerdo a nuestra normativa procesal penal. Pero planteado como observación, me permite brindar una respuesta que resulte razonada para este caso. La petición de la diversa defensa que se ha formulado en esta sesión de audiencia es que esto se desarrolle de modo virtual. Es que se desarrolle de modo virtual, en oposición al Ministerio Público que refiere, tanto de defensas públicas como privadas, que refiere que se debe salvaguardar la inmediación. No soy ajeno, ni los presentes, que con relación a los debates respecto a la inmediación, no está supeditado a la presencia física. Eso lo podemos ver en el artículo 119A del Código Procesal Penal, donde para los supuestos, de repente me aparto un poco, pero tengo que justificar esta decisión, para los casos de cese de prisión preventiva se permite la videoconferencia. Y esto data de fecha atrás. Incluso con los reparos que tengo con relación al caso de B.C. Rajara, si esa inmediación resulta no cuestionable hasta para un juzgamiento. No comparto esa postura, pero sí entiendo lo que ha planteado. Hay una cuestión que se puede, puede ser, contrastar. Es que los abogados defensores, efectivamente, teniendo en cuenta de que este debate se tiene que formular dentro de los ámbitos que han desarrollado en el documento por escrito, tienen que contar con todos los medios. Y cuando me refiero a los medios, no solamente es digitales, sino también físicos. Todo aquello que le permita del mejor modo ejercer su defensa. Este es un planteamiento de los mejores principios. Puedo agregar lo de Working, ¿no? En el caso de Carlos Santiago Nino, lo que es derecho constitucional. Garantizar los mejores principios en base de aquellos mejores que se hayan sido emitidos. O la famosa cadena, novela en cadena. También de Working. Doe lectura al artículo 1.3 del título preliminar del Código Procesal Penal, debido a que no hay un tratamiento ante la actual situación en la que se atraviesa esto posterior a la pandemia. Y en todo caso, tengo que asistir a los principios. Principios que son prevalentes, bueno, principios que van a regular todo el proceso penal. Y conforme al artículo 10 del título preliminar, son prevalentes sobre los demás dispositivos a lo que se ha denominado la regla procesal. Esto es en base a una cuestión muy interesante que puedo, lo he podido encontrar en lo que es debates judiciales de los principios jurídicos de Robert Alexis versus Robert Alexis. En esa medida, sí que lo que se tiene que mantener en este juzgado es igualdad y no hay condiciones adecuadas de acuerdo a lo que se puede captar a través de video para que los abogados puedan contar con un espacio necesario sin perjuicio de contar con los interconsultas que ayudarían en este caso, del cual de modo irrefutable resulta altamente complejo por la cantidad de imputados que tanto comprende personas naturales como personas jurídicas, un promedio de nueve tomos solamente del escrito de la acusación con 16.500 hojas y 55.550 en cuanto a los medios probatorios que los abogados ya lo tienen de soporte digital, a mi parecer resulta una situación irrazonable que puedan contar con toda esta documentación solamente con los medios que tienen, me refiero con los laptops, con los celulares u otro dispositivo. El juzgado tiene que estar al vanguard de lo que ocurre el día de hoy y en aplicación de los principios que regulan el código procesal penal por encima de las reglas procesales, en todo caso, considero válida la observación para que podamos continuar con el desarrollo de estas audiencias de modo territorial. Si no es suficiente el Ministerio Público en cuanto a una debida argumentación, se tomará la medida del caso, al igual como los abogados defensores. Todos conocemos las facultades que reconoce tanto la Constitución y este código procesal penal y en el caso de que se dé algún tipo de situación que impida el normal desarrollo de estas sesiones de audiencia. Eso sí, pido a todos todas las partes que prevean esta situación y que puedan contar con todos los medios adecuados para garantizar de este modo que pueda intercer el ejercicio o las facultades que reconoce la Constitución respecto a cada uno de los de sus patrocinados. Son personas que, como se lee de la acusación, son pasibles de peticiones de la privación de la libertad. El juzgado no puede ser ajeno a que se garantice esta situación de defensa reconocido por la Constitución, al igual como el artículo 8 de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, teniendo en cuenta que no hay una cuestión reglada y que aplica a principios generales, así se va a desarrollar en las siguientes sesiones de audiencia para garantizar o manifestar en mejor modo este ejercicio de derecho de defensa. En todo caso, así se va a continuar para el día viernes de la siguiente sesión. Viernes. Dependerá de las condiciones que me brinde esta corte para ver si ampliamos otros días, pero mientras tanto, viernes. Muy bien. Es a las 8 con 30 minutos de la mañana. ¿Lo escucho? ¿Alguna observación del Ministerio Público? ¿Lo ha decidido, señora Fiscal? Ninguna, señor magistrado. ¿Lo escucho? ¿Letrado? Sí. Sí, se terminó el punto. Aprovecho para complementar. Sí, no obvié la situación. ¿Me permite complementar? Ahí lo escucho. Sí, sí ha manifestado la posibilidad de que esto se pueda efectuar en un orden, en la medida de que en algunos días puedan estar presentes algunos abogados de modo presencial. Pero lo que ocurre es que, y esto va a resultar un poco más complicado para el juzgado entenderlo de ese modo, porque tengo que tratar, la imputación se desarrolla no sobre una persona en particular. Doctor, no como si se tratara un caso en común. Son casos, ni siquiera son delitos de crimen organizado. Yo tengo mis reparos diferenciándolos. Son delitos funcionariales, que implica en todo caso que se encuentre presente todas las defensas, porque en su caso vincula un hecho a una pluralidad de imputados. Es más, este juzgado también tomó las previsiones de poder, junto con la especialista de causa y todo su equipo, graficar cada una de las imputaciones. Y hemos advertido de que el Ministerio Público hasta tres hechos lo ha planteado bajo un mismo tipo penal. Lo que significaría que no solamente alcance a ese imputado, sino una pluralidad de imputados. Hemos podido advertir cuestiones de la pena. Se ha hecho un control en específico, pero en esa medida considero que es necesario que estén todos presentes. Y el mejor modo de trato equilibrado, ponderado, es que la virtualidad no va a fallar en ese sentido. Lo que sí podría dar lugar a nulidades de algunos abogados que puedan ejercer cualquier tipo de cuestionamiento si se encuentran en parte algunos presentes y otros no. Y debo garantizar en la mejor medida también, doctor. Conforme con lo que usted está señalando, si ese punto ha terminado, solamente quería incidir sobre un punto previo que usted hizo mención justamente en la idea de evitar futuras nulidades. No tiene que ver con mi persona, yo estoy ejerciendo autodefensa, sino que se ha hecho mención al tema de diálogo vecinal hace un rato. Como una organización que está en calidad de imputada. Es lo que he podido escuchar. Según lo que establece la norma electoral, diálogo vecinal era una organización política local de alcance distrital cuya existencia feneció al año siguiente de que participe en el único proceso electoral para el cual pudo existir, que fue el 2014. Entonces, legalmente, diálogo vecinal como tal, como organización política local de alcance distrital, dejó de existir en el 2015-2016, en términos legales. Y más aún, cuando se da la reforma política en el 2019, se modifica la ley de organizaciones políticas y se elimina la figura de organización, de organizaciones políticas locales en general. Hoy por hoy solamente existen partidos políticos y movimientos regionales. Lo digo con el fin de que su despacho lo tenga en consideración a efectos de evitar futuras nulidades porque estamos hablando de que estamos enfrentándonos a una situación de hecho que inviabiliza que esa persona jurídica a la cual el Ministerio Público está formulando acusación pueda tener algún tipo de defensa. Solamente quería hacer esa anotación, reitero, para evitar cualquier tipo de nulidad futura que pueda existir. Y sí, le agradezco. Todo lo que usted ha referido, letrado, va a quedar debidamente anotado en el acta, pero sí le manifiesto que justamente por eso se debe contar con un abogado defensor que pueda dar luces sobre esa situación, sin prejuicio de manifestarle que de la tramitación de la causa que se ha realizado durante la investigación preparatoria se pudo detectar el supuesto de una persona jurídica ya de una extinción que no se creyó en registros públicos. No obstante, no obstante, voy a revisar lo que usted me refiere. Le agradezco. Entonces, no contamos con una defensa, se desarrolla de modo virtual y vamos a continuar el siguiente viernes para escuchar la sustentación de cargos del Ministerio Público. Les agrego, por favor, sustentación de cargos entre 30 a 40 minutos y luego voy a escuchar a cada una de las defensas porque también ya tengo clasificada cada uno de esos cuestionamientos solo en aspectos de forma. Forma, por favor, porque he visto que también hay inscritos que han planteado cuestionamientos a los medios probatorios. Ya hay acuerdo plenario que establece cómo debe ser el tratamiento de modo independiente por cada uno de los controles, tanto formal, sustancial y lo que es probatorio. Así que hasta esa fecha. Buenos días con todos. ¿Algo más indicado? Sí, señor magistrado. Acabo de advertir que también Asociación Amigos de Lima Metropolitana no cuenta con defensa técnica. Por favor, para que oficien a la Defensoría Pública. ¿Está presente? Ya, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.